Todo aquí en esta zona fresco de hoy. Yo dije que lo compras por la mañana, todos los días. Todos los días, mi hermano y yo vamos al mercado y seleccionamos lo mejor de los días. Fíjate, gustaría que nos contase Ángel con esto, con este plato, todos los ingredientes que tenemos aquí, porque tiene una pinta también que no veas para chupar la almejilla esa. Bueno, pues, os hemos preparado una calderita de rape con los ingredientes de esto. Este es el rape que se ha hecho hoy. Esta calderita lleva el suerte, lleva laurel, ajo, pimienta negra, pimienta verde de sal y la almohadilla. La lechanga es muy rato. El principio de esto es la grabación de este plato. ¿Cómo la hizo la salsita también? Con topate, topate calificado. Natural, ¿no? Sí, todo natural, todo va a ser natural.